¡Suscríbete! ¿No es cierto? Y vamos haciendo este lavado, esa agua la utilizamos, por ejemplo, luego para el baño. Ahora, incluso es de alimentos, así que incluso hasta podríamos regar hasta una planta, ¿no? Como esta agua ya está jabonosa, ya no se puede regar las plantas, pero la podemos llevar al inodoro. Si quieres la vamos y la llevamos al inodoro. Si tú pones esto, ya llenó la capacidad que más o menos es hasta aquí. Pero si yo lo saco, mira, vas a ver cómo el agua sigue corriendo. Mira, mira todo el agua que debería comenzar a llenar y, obviamente, comienza a discurrir. Obviamente, lo que se necesita es que esta válvula esté para que no siga... Estarán poniendo al lado bote y... Ese es el espacio. Mira, ven, ahí comienza a discurrir el agua, ¿ves? O sea, para llenar el tanque en la medida que está calibrado, digamos, ¿no? Pero si le pongo eso, ya está, cerró. Esta es la presión, normal. Puede ser que haya menos, ¿no? Porque ahora que va la restricción, puede ser que baje aquí. Ya, ok. Te mojas, ¿es cierto? Te mojas todo el cuerpo, perfecto, cierras. Enjabonas y luego cuando ya te vas a enjuagar, nuevamente abres. Nos lavamos, nos mojamos y deberíamos de poder utilizar el jabón y jabonarnos. Ya no tiene que estar corriendo el agua. ¿Por qué tiene que estar corriendo? Muy bien, listo. Ahora me enjuago. Y no tengo que utilizar un montón. Puedo utilizar esta pequeña cantidad. Llenar el vasito. Ya que ni siquiera debe ser un montón, ¿eh? Podríamos mojar el cepillo, echarle la pasta, ¿no? Y comienzo a cepillarme. Una vez que ya termine de cepillarme, puedo comenzar a enjuagarme. Boto, y con el agua incluso que queda, puedo enjuagar el cepillo. Terminamos el ciclo de lavado, ¿no? Y esta agua, que está aquí, automáticamente se va por el desagüe. ¿Qué podríamos hacer? Jalar la manguera, ¿no es cierto?, de desfogue y llenar el balde, por ejemplo. Digamos que es el agua que está muy jabonosa, ¿no? La que está con detergente. Bueno, esa agua jabonosa, ¿en qué la podemos utilizar? La podemos utilizar en el inodoro. Digamos que el agua ya no es la jabonosa, ahora es la que se enjuaga, ¿no es cierto? Porque, ¿cuántos enjuagues tenemos programado en la lavadora? Quizás hasta tres enjuagues. Ok, perfecto. Entonces, la última agua va a quedar casi limpia. ¿Para qué la puedo utilizar? Para hacer, por ejemplo, cuestiones de limpieza.